Antes no había nada en mi cuello, hay hielo Tu chica me llama, las alas del pelo No quiero fama, quiero dinero Mi vida un drama, el cuello bajo cero Con la dulce miel, acentos en piel Negro no me hables, que no nos conoces Dinero en mi pack, ice en mi neck Vivo reflex, ahora estoy black Gando todo el poker, no te sofoques Tengo mi bloque, de quien me toque Mejor no ronques, matando compes A quien la rompe, pasa los toques En mi mano está corriendo la blood Estamos rompiendo con todos mis bros Tomando jarabe para la tos Subiendo de level como Mario Bros No me interesa que hablen Tengo hielo en el cuello, ya es tarde Ey, yo te tiro un cable Sé que verme bien es lo que te arde Nigga no soy traca, generando plata Contando las pacas, sobrando las placas Mis negros te atracan, una chica guapa La tengo en mi cama, se pone bellaca Camino con mi bando, camino como un phantom Se enamora cuando canto La vida me pone el llanto, ya La vida ha sido dura, ya Cuidado con yo Yo no sabía nada, esa chica guiada Ella quiere saber, quiere bellaquear Cuando quiere siempre, le doy por ahí Apeta siempre sexo, le doy por ahí Baby, la baby con ochentía Al otro día, pensaba que eras mía Ella, yo siempre la quería La pizzería en mi cuarto La pongo en cuatro, yo se la parto Momento exacto, trena como bestia Va a lucir como la princesa Me dolió, yo sabía Pero tuve que fingir, no me importaría Sabiendo que no eras mía La nena, la nena que yo quiero Soy el primero, tengo el cenicero Sabes que lo siento, siempre el mordimiento Quieres sentimiento, cuando estoy despierto Yo no sabía nada, esa chica guiada Ella quiere saber, quiere bellaquear Cuando quiere siempre, le doy por ahí Apeta siempre sexo, le doy por ahí Antes no había nada, en mi cuello hay hielo Tu chica me llama, las alas del pelo No quiero fama, quiero dinero Mi vida un drama, el cuello bajo cero But camps por aquí, no quiero baccho Y listo pero Fueuelo Y listo pero G Y listo pero Tu Beban Y listo Gracias.